Bueno, mi nombre es Marisela Sánchez, he estado involucrada en comunidades desde 2011 más o menos. Me involucré primero en una comunidad en Puebla, de donde yo soy. Ahí participaba ayudando en logística, en lo que pudiera, porque se hacían talleres ahí para la universidad y todo eso. Después hubo unos años que dejé de participar activamente en comunidades y retomó mi trabajo en comunidades en 2015. Con una comunidad en Puebla, igual, todavía estaba viviendo para ese entonces en Puebla. Comunidad Software Libre de Puebla. Y después me vengo a vivir en la Ciudad de México y me involucro con otras comunidades, con la comunidad de Agiles México, con la comunidad de Rost. Viendo que no había ningún evento de Python y que no había como algo tan activo, aquí en México, en la Ciudad de México y en México, hablando con un amigo, decíamos que se tenía que organizar algo de Python, que ya era necesario, pero era como siempre es así de sí, sí, todo sí, sí, vamos a hacerlo, pero ok, ¿y cuándo? Bueno, hay que empezarlo. Entonces, pues yo empecé el Python Day a organizar, a empezar a pensar en organizar hace dos años, más o menos, este, en enero de 2017 contacté a una chica de PyLadies aquí en Ciudad de México, este, para ver, pues, era mucho trabajo, ¿no?, lo que se pensaba hacer. Entonces, este, pues la contacto, me dice que está interesada y después, un mes después o algo así, hice una otra chica de una comunidad de, de la comunidad de OpenStack. Entonces, entre las tres sacamos Python de México. En que he estado más involucrada, hace un año estuve participando en Agiles México, con los de Agiles, organizando un Open Space y las primeras jornadas mexicanas de agilismo. También participo en PyCon Charlas, es el primer track en español dentro de la PyCon de Estados Unidos, ahí soy co-chair y organizadora, apoyo mucho en la parte del social media. Y en este momento también estoy involucrada y a cargo de la comunidad de ROST, aquí en Ciudad de México y tratando de expandir a todo México. Y en la conferencia latinoamericana de ROST, ROST Latam, y también participo en Women Who Code. Ya pues, este, primero no hay muchas personas que estén interesadas en organizar, lamentablemente. Y luego me interesa mucho como el, el compartir, ¿no? Y el poder presentarle a alguien una, una oportunidad como a mí me pasó en su momento, de conocer la comunidad y, pues, hasta obtener, este, una oportunidad laboral. Y, pues, lo demás es como hobby, ¿no? Es, este, me gusta mucho, mucho el trabajo de comunidad, todas las personas que llegas a conocer, este, la diversidad que hay. Y también al estar involucrada en, como en tantas, bueno, ahorita ya no estoy tan involucrada con la parte de ágiles, pero, este, al estar tan involucrada en cosas tan diversas, como que me ha ayudado en otros aspectos. Pues, profesionalmente, oportunidades laborales, ¿no? Por ejemplo, organicé un evento junto con Mozilla, este, en Puebla antes de venirme a la Ciudad de México. Y, bueno, de hecho, mucho antes, en abril, organicé un FliSol, cuando todavía estaba en Puebla hace dos años, en abril de 2016, y conocí a una chica que estaba súper involucrada en la comunidad de Mozilla. Y, meses después, ella tuiteó acerca de que un amigo estaba solicitando developers en Python. Entonces, ahí surgió cómo me vine para la Ciudad de México. Y, oportunidad de conocer a personas súper, súper interesantes. De todo el mundo, ¿no? A Naomi, a Lorena Mesa, a ti, que a pesar de que somos de México, pues, la verdad, no te ubicaba. Este, a Mario de España, que también hace cosas bien chidas con la PyCon de España. Este, a gente de Argentina, ¿no? Todo eso es como muy gratificante para mí, ¿no? Conocer cómo trabajan, cuáles son sus intereses o sus motivaciones al organizar. Encontrar afinidades también. Y compañeros, ¿no? Por ejemplo, en el Python Day del año pasado, conocí a un chico que estuvo involucrado este año en la organización. A él fue el que le dije, oye, ¿qué tal te suena un Python Day en Guadalajara? Entonces, ahí vas conociendo cómplices. Le robo el tiempo a lo que sea, ¿no? Este, pues, si no toca ver una serie, pues, no la veo, ¿no? Este, lo que sí es que, como manejo muchas redes sociales en este momento, pues, trato de organizarme generando el material antes. Y ya los tweets, este, pues, calendarizarlos. ¿No fue la palabra en español? Y, pues, así es más fácil, ¿no? Pero sí es como estar, sobre todo de redes sociales, es como estar muy, muy al pendiente. Entonces, pues, en el descanso, en lugar de escribirle al amigo, o al papá, o lo que sea, pues, es que le contesto a alguien en las redes sociales. Es algo gracioso, pero yo como organizadora, solo asisto a mis eventos, creo. Este, sí. Sí, no he ido a ninguna PyCon, no he ido a ningún evento de Rust. No he asistido a ningún evento fuera de México. Sí, pues, lo primero es, este, creo que lo más difícil es encontrar gente que esté comprometida. Sí, creo que ha sido lo más difícil. Este, bueno, en Python Day, al menos no me ha pasado, ¿no? Pero en otras comunidades, sí. No es, pues, sí, sí, no, no hay compromiso, o no ves compromiso de parte de las otras personas, es como que tu motivación empieza a bajar, ¿no? Y es cuando, sobre todo en un primer evento, es cuando las cosas no empiezan a funcionar, ¿no? No se empiezan a dar, porque no hay nadie que esté lo suficientemente motivado para empujar las cosas, ¿no? Pero también una sola persona no puede empujar las cosas porque eso es muy desgastante. Es la clave, ¿no? Encontrar a personas comprometidas y comunicación. Creo que la fórmula ideal es que estén tres personas bien, bien involucradas, o sea, que estén al tanto de todo y de ahí puede ser el equipo tan grande como te lo permita tu capacidad, ¿no? Tu capacidad de transmitir las cosas, de ser transparente, de comunicarte. Pero creo que el ideal es tres personas. De hecho, así fue en Python Day, sacamos el evento con tres personas. Fue una friega, pero fue muy bien. Aquí en México creo que... Bueno, al menos de la experiencia del año pasado, porque este año no tuvimos que trabajar mucho en conseguir proveedores, de proveedores, patrocinadores. De hecho, pues casi todo lo puso la sede, o sea, era difícil venderles el evento, ¿no? Porque era la primera vez que se hacía. Entonces convencerlo de que era algo valioso en lo que podrían invertir y que además podían resultar muy beneficiados porque igual si mandaban a su gente al evento o igual si les interesaba replutar, pues estar ahí. Era difícil convencerlos. O sea, puso muchas cosas. Defna nos apoyó con dinero. ¿Quién más? Y bueno, manejamos este año lo de las aportaciones voluntarias. Decía, alguien quería obtener una playera, tenía que hacer una aportación mayor a 500 pesos. Y pues también, viste lo de la venta de playeras. Funcionó muy bien. Pagamos con eso la fiesta, el after. Y sobró un poco. Bueno, al menos ese es mi deseo, ¿no? Y bueno, ahorita como vivía la organización de, bueno, al menos los chicos que estaban en Guadalajara así tienen como muchas, muchas ganas y tienen metido muy, muy, el chip de comunidad. Entonces igual, sí. También de hecho una chica de la organización comentaba que igual y esto podría evolucionar en una especie de festival de software libre. Y se hace, no sé, un día de abril, un sábado de abril, en toda Latinoamérica se plantean varias sedes para el mismo evento, ¿no? Y se trata de compartir el conocimiento sobre open source y software libre. Entonces que igual y en México podría evolucionar a eso, Python Day. Pues, el lugar. El año pasado, no estoy diciendo que haya sido un mal lugar, pero pudo ser algo mejor, pero también estuvo bien para lo que hicimos. Pero, este, si alguien nos hubiera dicho, vayan y chequen el lugar antes del evento, antes de decir que sí lo van a hacer ahí, porque nosotros lo checamos una semana antes del evento y cambiaron como la configuración del lugar. Nos habían dicho que tenían una sala grande y dos salas pequeñas para talleres y pláticas pequeñas. Y cuando llegamos, era así de solo una especie de pasillo, unas, este, pues una especie de yombos que se paraban y la sala grande, ¿no? Y era así de, ok, ¿y dónde están las salas? Que me habías dicho. Este, ah, pues suene, ah, mira esto, se divide en dos salas. Entonces, pero ahorita ya cambiamos toda la configuración y ya no se puede como tal dividir, ¿no? Entonces, nada más tendría que ser, este, pues, así, ¿no? El espacio dividido así por una línea imaginaria. Entonces, idea, ok. Pues ya es una semana antes, ya no puedes hacer nada más. A pesar de eso, creo que estuvo muy chido el evento. Este, pero eso me hubiera gustado. Y también que los sponsors en México es como un dolor de cabeza, ¿no? Porque te tienen que registrar como proveedor y es un proceso súper largo de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y luego la facturación de, no, es que no tiene esto y necesito que me la cancelas y me la vuelvas a hacer. Un dolor de cabeza. No, de hecho, lo que hicimos fue, este, todas teníamos posibilidad, bueno, solo dos organizadores teníamos posibilidad de hacer facturación, este, como externa, aparte de lo que estábamos haciendo, del trabajo. Entonces, nosotros, este, fuimos las que nos registramos con ellos como proveedores, pero aún así era como un ida y vuelta, ida y vuelta. Ay, muy, muy cansado porque para registrarnos como persona moral creo que hay que hacer como otras cosas antes de, y no teníamos tiempo. Fue una idea de Naomi, bueno, de hecho, creo que fue la idea de otro chico que platicó con Naomi en una PyCon. Este, pues, creo que lo decía como con la intención de, pues, mostrar lo diversa que es la comunidad de Python, ¿no? Y que hace falta esos espacios para mostrar la diversidad. O sea, todos sabemos que ahí está, ¿no? Venimos de distintos backgrounds, pero no había algo para evidenciarla, visibilizarla dentro de la PyCon. Como tal cual, ¿no? Porque tengo entendido que en los open spaces, pues, sí, a veces, este, comunidades de México o chicos de México y de otros países se reúnen, ¿no? Pero como algo más formal, no existía. Entonces, este, PyCon abrió un programa que se llama Hatchery. Es como una especie de incubadora para este tipo de tracks. Y la propuesta de PyCon Charlas fue aceptada. Entonces, Naomi empezó a trabajar en ello, a conseguir los chairs y conseguir organizadores. Entonces, ya ahí fue cuando entre yo y Mario Corchero, de España, a apoyar. Veo, al menos de mi parte, que está creciendo la... el interés, ¿no? Ya habrá muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo me puedo involucrar en la organización? Eso es padre. Como organizador. Porque, o sea, sabes que todo esto tiene ciclos, ¿no? Y en algún momento tiene que acabar tu ciclo. No todo el tiempo vas a estar tú detrás de la organización. Entonces, debes de dejar que más gente se sume para que en algún momento, cuando tú tengas que dejar la organización o ausentarte, pues esto siga vivo, ¿no? Eso es como... de las partes más retadoras en la comunidad. Encontrar a gente, gente comprometida también, que si en algún momento tú dejas la comunidad, pues la comunidad no muera por tu ausencia, ¿no? Sino que esa persona continuó con la labor. Yo creo que el problema es que, pues, ya te comenté que participo en varias comunidades y es porque no hay mucha gente interesada en organizar, justo porque es trabajo gratis. Entonces, de hecho, recién pasó nuestra posada de comunidades. No estuvieron como todas las comunidades, pero sí como los más cercanos y es así de, ah, pues yo a ti te conozco, ¿no? Y tú estás... Yo al menos iba representando a tres comunidades de diez. Entonces, pues hay muy poquita gente involucrada. Ese es el problema aún, ¿no? Poco a poco se va involucrando la gente, pero, este... Sí, todavía seguimos con ese problema, ¿no? De encontrar a gente comprometida con la comunidad y que quiera regalar su tiempo. Es otra manera de inversión, yo creo. Inversión a muy, muy largo plazo, ¿no? Por conocer gente y que luego esa gente te lleva a nuevas oportunidades en todos los aspectos, ¿no? Personales, profesionales. Pero, pues mucha gente no lo ve. Pues sí, el que compañías soporten los eventos o las comunidades ayuda muchísimo, tanto a las comunidades como a las empresas también, pero muchos no lo ven. Tener ese nivel de exposición les beneficia, ¿no? Es, ah, pues él está usando tanta tecnología, entonces está interesante, ¿no? Voy a aplicar a su oferta laboral. Pero, pues sí es difícil vendérselas a las empresas a veces, ¿no? Creo que ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ofrecen productos o muchos productos open source, ¿no? Y que están soportados por comunidad, ¿no? Como que estar en el, como que está el hype, ¿no? De todo eso. Y de que Microsoft ama Linux ahora y todo open source. Entonces creo que se está haciendo que las otras empresas o las empresas más pequeñas estén dando como una vuelta a las comunidades, ¿no? Decir, ah, qué cosa tan extraña esto, un grupo de seres humanos que organizan eventos o que aportan a un proyecto open source, ¿no? Nada más porque sí. Y esperemos que siga así, que siga aumentando el interés por la comunidad porque esto también, más allá de, pues, conocer personas y de la tecnología, lo de fondo creo que es lo más rescatable, ¿no? Lograr organizarte con personas que no conoces, con personas que no son ni tus amigos y sacar adelante un evento o un proyecto open source es todo un logro, ¿no? Toda esa parte social que está involucrada detrás de ello es creo que lo más rescatable. Pues al menos que continúen, que continúen los demás con lo que se está haciendo. Eso sería lo mejor y lo ideal para mí.